Hoy hemos presentado en el Centro de Arte Rafael Botí... ...las jornadas de cultura crítica que se van a celebrar en Córdoba... ...los días 29, 30 y 31 de marzo. Desde que entramos en la Diputación Provincial... ...en la Delegación de Cultura, vimos necesario que era preciso... ...plantear un espacio de encuentro, de debate, de reflexión... ...en torno a la cultura para construir esa nueva institución... ...que queremos hacer entre todos. Y en el caso de la cultura era preciso ese espacio... ...gonde la institución y también los creadores... ...y también la gente de fuera, pues opine, debate... ...y se encuentre en torno a la cultura. Por eso hemos planteado diversas mesas de encuentro... ...en torno a la música, las artes plásticas, la poesía... ...la literatura, el periodismo... ...vamos a hablar de qué entendemos por cultura popular... ...y lo vamos a hablar también desde una posición crítica. Por eso es necesario que todos y todas las que estén interesados... ...en plantear y en reflexionar en torno a la cultura... ...y cuál es la cultura que queremos para Córdoba... ...que os acerquéis estos días al Centro de Arte Botí... ...que participéis con nosotros y con nosotras... ...y que ahí nos encontraremos con catedráticos de primera fila... ...como Juan Carlos Rodríguez, que además vendrá músicos... ...como Nacho Vega, que vamos a contar con poetas de Córdoba... ...también con periodistas como Pascual Serrano... ...entre todos vamos a hablar y a debatir... ...sobre qué entendemos por cultura popular... ...y cómo podemos participar de esa nueva cultura... ...que queremos para Córdoba.